¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos, como le decíamos, con información de hace pocos instantes. Una persona murió en la comuna de Cerrillos al intentar asaltar a una barbería. Pablo Abarza está en el lugar y nos va a informar absolutamente en vivo. Adelante, Pablo. Hola, José. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te dejo de inmediato con las imágenes de Cristian Chamico en este operativo, que en este caso está revisando Carabineros de Chile. Esto ocurre cerca de las 11 de la mañana, acá en Fernández Albano, a la altura del 2500. Para que se hagan una idea, con la intersección de aeropuertos. Hasta acá habría llegado un grupo de cinco sujetos, aparentemente bajo la modalidad de los falsos policías. En este caso, la policía de investigaciones ingresan a esta barbería y, derechamente, le solicitan dinero y joyas. Es que finalmente toman un banano, un bolso, nos comentaba Carabineros. Y esto, obviamente, tenía estas especies, cerca de un millón y medio de pesos. Y también estas joyas que todavía faltan por, en este caso, cuantificar el robo. Pero los detalles y, obviamente, Carabineros hace solo algunos instantes conversó con nosotros. Nos comentaba que esto, nuevamente lo repetimos, fue cerca de las 11, 11 y cuarto de la mañana. Llega esta camioneta blanca con estos cinco hombres, aparentemente, con esta vestimenta. Les mostraron placa. Esto, según el relato, de las personas que se encontraban al interior de la barbería. Que a esa hora se encontraba abierta, pero sin clientes. Aquí, derechamente, ingresan. Les piden estos elementos. Y aquí, finalmente, ocurren estos hechos. Así que, estamos a la espera de la información. También, dentro de los próximos minutos, debería llegar la policía de investigaciones. Pero, a ver si nos podemos acercar. En este minuto, estamos con el Mayor Bozo de acá, de la 46, Comisaría de Vista Alegre. Mayor, si nos puede comentar un poco sobre este operativo. Sí. ¿Cuánto escuchar al Mayor Fernando Bozo, de Carabineros de Estadillo, entregando los instantes preliminares respecto de este procedimiento? Buenas tardes. Buenas tardes. Como señalé anteriormente, en horas de la mañana, alrededor de las 11, 15 horas, individuos desconocidos, identificándose, al parecer, como funcionarios de la PDI, ingresan al interior de este local comercial, que es una bardería. En este lugar sustraen dinero, joyas, y, al parecer, piden una entrega de una supuesta droga. Pero logrando sustraer dinero. Por causa que se están investigando, uno de los antisociales resulta con una lesión balística que le causa la muerte, pereciendo a la afuera de este local comercial. Se está investigando la procedencia de esos disparos, si es por parte de los antisociales o por parte de los locatarios de este lugar, pero, lamentablemente, perece la vía pública. ¿Qué se sabe del fallecido? El fallecido es mayor de edad, que tiene antecedentes penales. La identidad está por corroborarse científicamente por parte de petitos y estamos, en este momento, en espera de personal de la llegada de homicidios para que tome el procedimiento. Mayor de parte de acá de los locatarios, ¿qué les comentan? ¿Que ingresan vestidos de policía de investigaciones o algunas placas, quizás? No, según la versión de las propias víctimas, esto quiero recalcarlo, visten de civil, identificándose con tarjetas o placas de la policía de investigaciones. ¿Es una original todavía? No, eso está todo en materia de investigación. ¿El poder de fallecido se contó, aparentemente, un radiotransmisor? ¿Qué se pudo...? Es así, tenía una radio portátil, quizás para comunicarse entre ellos o para simular su pertenecencia a la policía de investigaciones. Estamos escuchando las palabras del mayor voz aquí, en este caso, que todavía sigue en investigación. Dentro de los próximos minutos debería llegar también la policía de investigaciones. Primero, porque tenemos una persona fallecida, está incluso en la vía pública, pero además de ese antecedente, finalmente conocer qué es este robo, porque finalmente llegan a esta barbería que se encontraba abierta, pero sin clientes, y derechamente se llevan este monto de cerca de un millón y medio de pesos en dinero y además en joyas. Así que estamos completamente en vivo, vemos en las imágenes cómo está realizando este operativo, también al interior de esta barbería Carabineros de Chile, cómo también estamos a la espera de más información, tanto del Ministerio Público como también de la Policía de Investigaciones. José. Perfecto, Pablo. Vamos a quedar pendientes entonces a las diligencias para tener mayor claridad respecto de la procedencia del disparo y en qué circunstancias obviamente ocurre. Muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.